Bienvenidos a mi canal Recetas con Verónica, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien. Bueno, mi gente hermosa, vamos a hacer unos deliciosos bolillos de agua para esta Navidad. Bueno, riquísimos. Lo que vamos a ocupar son dos tazas de harina. Vamos a ocupar una cucharadita de sal. Vamos a ocupar cinco gramos de levadura. Y vamos a ocupar una cucharadita de azúcar. Tres cuartos de taza de agua, que son 100 mililitros de agua. Y dos cucharadas de aceite. Vámonos pues. Ya vamos a abrir la fuente, mire. Ya abierta la fuente, le agregamos la sal y vamos a hacer nuestra levadura. Le agregamos el agua un poquito. Y le agregamos los cinco gramos de levadura, que son una cucharadita, mire. Le agregamos una pizquita de azúcar y le movemos. Y le reservamos. Y ahora sí le agregamos la azúcar. Dos cucharadas de aceite. Miren. Una. De su preferencia, mi gente. De preferencia, el normal, ¿verdad? Bueno. Ok. Aquí ponemos la levadura y empezamos a amasar. Le deshacemos muy bien la azúcar. Y le agregamos el otro poquito de agua, miren. Ok. Y lo vamos a empezar a amasar. No les quiero cortar el video para que ustedes miren bien bien todo lo que es el... La amasada, miren. Y aquí vamos a... Agarra todo lo que es nuestra masa. Y lo vamos a amasar. Le vamos a agregar toda la agüita. Bien. Bien. Ya amasado, lo hacemos una bolita. Y vamos a agregarle aceite a nuestro bol, miren. Para que no se vaya a pegar nuestra masa. Miren. Y lo que vamos a hacer es dejarlo tapado con una manta en nuestro refrigerador por 24 horas. Vámonos. Pues aquí ya está listo. Miren ya dobló los tamaños. Entonces lo vamos a poner en nuestro. Ok. Vamos a sacar lo que son 6 bolitas para bolillo. Miren. Ok. Aquí vamos a sacar 2. Aquí vamos a sacar 1, 2. Para que sean 6, mi gente. Bueno, entonces nos vamos a golear. De modo que nos queden iguales las bolitas. Miren. Ok. Aquí le vamos a ir haciendo igual. Que nos queden igual. Miren. Agarramos un poco de harina. Porque pues. Para que se pueda trabajar más. Miren. Ok. Bueno. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar nuestro bolillo. Y lo vamos a estirar así de esta manera. Miren. Aquí. Luego le agarramos aquí. Nos ponemos harinita. Y. Lo que vamos a hacer es aplastarle aquí. Y ahora sí. Ok. Ahí está. Miren. Y ahora lo vamos a poner en nuestra charola. Y así vamos a hacer otro también. Miren. Se estira aquí de esta manera. Ponga en la charita para que no se les. Aquí así. Otra acá. Y ya le agarras aquí así. Y lo doblas aquí de esta manera. Miren. Y lo vas poniendo. Aquí. Aquí vamos a. Hacer. El último bolillo. Miren. Entonces le estiramos aquí. De esta manera. Le ponen harinita. Le estiran aquí así. Y igual le jalan aquí así. Para que se haga la figura también. Entonces ustedes agarran así su bolillo. Y ya aquí ya figuradito. Entonces lo vamos a pasar. Bueno mi gente. Aquí ya tenemos el último. Miren. Ya los pusimos todos. Así lo vamos a dejar. Que doble su tamaño. Y si quiera un. Dependiendo que doble su tamaño. O sea va a llevar media hora. O pues. Dependiendo. El tiempo. De la temperatura. Bueno. Vámonos pues. Vamos a dejar que doble tamaño. Y lo tapamos. Miren. Vamos a tapar muy bien. Ok. Y lo vamos a dejar crecer. Ok. Lo destapamos. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarlo. Miren. De esta manera lo cortamos. Córtanlo con. Con el que más filo tenga. Y lo van a abrir muy bien. Miren. Traten la manera de que. Que tenga filo su. Su cuchillo. Ok. Bien abiertito. Ok. Lo llevamos. Y ahí está abierto. Lo vamos a llevar al horno. Por. 380 grados. Aproximadamente. De 25 a 30 minutos. Dependiendo del horno. Vámonos pues. Antes de meterla al horno. Le podemos poner agua. Miren. A todo. Masas. En medio. Le ponemos agüita. Pero. Le pueden poner a todo. Esto es para que. Agarre un bonito color. Si tú quieres ponerle aceite. También le puedes poner aceite. Pero yo ya con la agüita. Está listo. Bueno. Ahora si llevamosla al horno. Miren. Así es como ha quedado. Estos deliciosos. Bolillos. Miren. Riquísimos. Bolillos de agua. Con aceite. Bien riquísimos. Miren. Que delicia. Una ricura. Mi gente bonita. Lo vamos a disfrutar. Ahorita. Con nuestros huevitos. Que mi gente. Así es como ha quedado. Estos deliciosos bolillos. Mira. Mira eso. Checa eso. Mi gente bonita. Que delicia. Suavecito. Mira. Mira. Esponjadito. Delicioso. Mira. Que rico. Mi gente. Bueno. Mi gente hermosa. Voy a disfrutar. Con mis huevitos. Yo así me gusta. Si tú quieres. Lo puedes comer de otra manera. Me encanta comirlos así. Mira. Mmm. Que delicia. Porque les gusta. La demás que no. Jeje. Mmm. Suave. ¿No? Una delicia. Mi gente bonita. Mmm. Sabrosos. Mi gente linda. Mira. Mmm. Mmm. Sabrecito. Mmm. Mmm. Esponjadito. Delicioso. Mira. Así de cocidito. Vamos a dar otro. Mira. Mira. Bien cocidito. Aquí tenemos otro. Mira. Que delicia. Mi gente. Es bonita. Una sabrosura. Mira. Mira. Lo aplastas. Y se vuelve a levantar. Lo puedes hacer así también. Mira. Mira. Suavecito. Mi gente. Bueno. Espero que les guste esta receta. Yo voy a seguir con mis huevitos. Y por favor suscríbanse. Activen la campanita. Y les voy a dejar la receta abajo de la cajita. Yo les dejo la receta para que hagan esta delicia. Mmm. 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 Una sabrosura. Bueno. Yo me voy a sentar a comer mis huevitos. Y. A desayunar. Le voy a poner otra cosa a mis huevitos. Pero no pasa nada. Mi gente. Así que. Hasta la próxima con un nuevo huevito. Activen la campanita. Compartan. Suscríbanse a mi canal. Y. Mándenme sus fotos para más huevitos. Feliz Navidad. Que Dios les bendiga. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.